que modifica cuerpos legales que indica con el objeto de autorizar el uso de tecnologías de autentificación biométrica para la correcta identificación de pasajeros al transporte aéreo. También otro proyecto iniciado en moción de la Diputada Ciudad Muñoz, Concha, Medina, Nullao, Oribele y Rafael, y de los diputados señores Mellado, Don Cosme, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para exigir a proveedores de acceso a Internet la implementación de mecanismos de verificación de edad, con el fin de restringir el acceso de menores a contenido sexual explícito. Carta del alcalde de Cortauco, consultando sobre acciones y o pronunciamiento entregado por las instituciones correspondientes respecto a los compromisos establecidos para la zona de catástrofe y su cumplimiento, en específico para la Comuna de Contalco. Correo de la señora Claudia Rodríguez, directora y fundadora de la ONG NoChat y presidenta de SOCOC, de la Subsecretaría de Transporte, quien solicita ser considerada en las futuras presentaciones que requiere la Comisión de Transporte de la Cámara en temas de transporte y movilidad. Y las excusas siguientes, por la no asistencia del día de hoy, el alcalde de Chillán, en su reemplazo asistirá el director de la Unidad de Seguimiento Legislativo, el señor Miguel Moreno, el subsecretario de Telecomunicaciones por razones de agenda, la presidenta de la Fundación Emilia solicita reagendar su invitación a la Comisión, ya que por motivo de trabajo hoy no puede asistir, y el experto Ciro Colombara, también por razones de agenda. Esa es la cuenta, presidente. ¿Se ofrece la palabra hacer la lectura de la cuenta? No hay palabras. Señor Alinco, don René. Esa es la cuenta, pero más que nada, un reglamento. Hay tu micrófono, por favor. El reglamento. Quiero hacer la consulta, señor secretario. O sea, nosotros, en varias oportunidades, nosotros digo como comisión, en varias oportunidades hemos invitado a la señora ministra de Obras Públicas, no a rendir cuentas a René Alinco diputado, no, sino a que le dé cuenta a la comisión de varias situaciones que están sucediendo, no solamente en mi región, sino en el país. Y yo, señor presidente, tengo entendido de que los ministros pueden estar con sus asesores, todos sus asesores, empezando por el subsecretario correspondiente, pero tienen que estar presentes los ministros. No sé si nos podrá aclarar bien la situación nuestro secretario, por favor. Gracias, diputado Alinco. Sí, efectivamente, la comisión tiene que pronunciarse si se acepta o no el reemplazo de la señora ministra, porque fue citada a ella de manera personal. Si algún diputado se opone, no podrían participar. ¿Se requiere, por lo tanto, unanimidad, señor secretario? Sí, diputado González Don Mauro. Sí, presidente, sobre... Micrófono, por favor. Ahí sí, presidente. Ahí está. No, ahí está al revés. Ahí está. No, no, si está, mire. No, no. Está apagado, mire. Hay un problema acá. Están censurando acá. Oiga, presidente, no, preguntarle a la secretaría, la ministra estaba convocada para esta comisión, había comprometido su presencia en esta sesión. Ahí ella había presentado las excusas y había indicado que en su reemplazo asistirían las personas que están aquí presentes. Ah, ya, perfecto, presidente. En todo caso, sería bueno, señor secretario, mencionar quiénes son los que estarían acá en esta comisión que asistieron. Presidente, disculpe, pero yo no he terminado. Ah, disculpe, diputado, pensé que quería hacer la consulta completa para responder inmediatamente. Sí, en relación al punto, presidente, creo que es fundamental, creo que la ministra de Obras Públicas hace tiempo que no concurra a la sesión. Hace poco sí estuvo en mi región de Los Lagos, eso lo valoró, pero sin perjuicio de eso, hace unas sesiones solicitamos especialmente que pueda venir y pronunciarse respecto a obras tan emblemáticas como el puente sobre el canal de Chacao y la doble vía en Chiloé. Ahora, no quiero ser el malo de la película, yo no tendría problema en dar la unanimidad para escuchar a los invitados, pero así hacer el punto que creo que es importante que los ministros asistan a la sesión y que no se repita la mala práctica o la mala forma que tuvo el exministro de Obras Públicas que no apareció nunca en esta sesión. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado González, don Mauro. Solamente comentarle para que también el señor secretario mencione quiénes son las personas que asistieron a nombre del Ministerio de Obras Públicas a esta sesión. Las personas que se encuentran aquí presentes, frente del presidente, es el director general de Obras Públicas, don Boris Holguín, y la señora fiscal nacional, doña Eliana Muñoz. Sí, diputada Emilia Nullado. Presidente, yo quiero solicitarle a los diputados presentes ver la posibilidad de que no tengamos la dificultad para que quienes hoy día vienen en reemplazo a representar más bien a la señora ministra, porque también nosotros antes habíamos solicitado esta reunión y justamente estaba en la discusión de presupuesto. Ahora mi pregunta es al señor presidente si había coordinado con la señora ministra para esta ocasión, porque en la sesión pasada, que estuvimos votando cabotaje, no recuerdo haber solicitado su venida para hoy. Entonces, por eso también creo que, entendiendo la situación de cada uno de los ministros, yo creo que la señora ministra tiene toda la voluntad, pero a veces cuando uno llega y hace las invitaciones sin las coordinaciones previas, puede ocurrir tal situación. Y me parece que sí están muy bien representados por la señora fiscal nacional, en este caso del ministerio, y también por el director nacional de obras públicas. Entonces, considero que podemos tener la respuesta para muchas de las inquietudes y que tal vez van a surgir, y en los cuales yo creo que en una sesión siguiente o subsiguiente la señora ministra no debiera tener dificultades. Lo digo porque como estuvimos votando cabotaje y en las reuniones anteriores habíamos invitado, pero justamente ella tenía el mismo horario que habíamos solicitado aquí con el presupuesto en los cuales ella tenía que presentarse a la subcomisión. Gracias. Gracias, diputada Emilia Nullado. Siguiendo la misma línea, efectivamente se nos informó por tema de agenda que la ministra no podía asistir en esta sesión, pero sí en su reemplazo, tal como lo mencionó la diputada, está el director general de obras públicas y la fiscal nacional, y yo entiendo también que aquí lo que se busca es respuesta a una serie de consultas que ha hecho el propio diputado Linco y que me parece que están en condiciones tal vez de poder responder esas inquietudes de parte de la Fiscalía Nacional y también de la Dirección General de Obras Públicas. También entendió también, diputado González, que la idea es poder avanzar justamente en consultas y dudas que a lo mejor nos pueden aclarar y tal como dijo la diputada, de que la próxima asociación la ministra ojalá esté, podrá contar con ella y eso sería importante para avanzar un poco en las respuestas que ustedes mismos han planteado de varios temas y sobre todo también en aquellas obras que también han estado impagas. Empresas no es cierto que han necesitado y han requerido el cumplimiento de los pagos. Diputado Linco, sobre el punto. A ver, aclarar primero que no es una situación personal con los que están presentes, no son amigos ni enemigos de ustedes, mucho menos tendrían una situación personal. Pero desde hace un tiempo a la fecha nuestro gobierno, no solamente en Obras Públicas, sino en otras instancias, está aplicando una especie de defensas corporativas. Y eso no puede ser. Aquí lo que nosotros buscamos son respuestas a problemas que tenemos en diferentes regiones, dentro de ellas en mi región de Aysén. Y aquí no solamente respuestas, sino también responsabilidades políticas administrativas. Y las responsabilidades políticas administrativas las asume la autoridad política. Y la autoridad política del ministerio es la señora ministra, con la cual tampoco tengo ningún problema personal. Y así como lo decía el diputado que me antecedió, González, ¿cierto? Yo al menos quiero que se aplique el reglamento y no voy a dar con el respeto de los presentes la unanimidad porque necesitamos la presencia de la máxima autoridad del ministerio. Los temas no son menores. En reiteradas oportunidades, no solamente en una. Al menos son tres oportunidades que hemos invitado cordialmente a la señora ministra. Primero con la cosa del presupuesto. O sea, no, esta es una comisión igual que todas las otras que tiene, es importante, ¿cierto? Que es muy importante esta comisión y merecemos el mismo respeto. O sea, ella, derechamente, quizá hay un reglamento, yo pido que se aplique o se vote, no sé, porque se requiere unanimidad. Así es, diputado, usted tiene toda la razón. Se requiere unanimidad cuando los invitados no son los que encabezan el ministerio. Yo agradezco que hayan venido en libertad de acción. Que hayan libertad de acción, efectivamente, agradezco. Boris, director general de Obras Públicas, y a la Eliana, fiscal, nacional. Muy bien, gracias, presidente, Gracias, diputada y diputado. Que tengas buenas tardes. Que tengas buenas tardes. Gracias, diputado. Gracias, director. Sí, pasamos al tema legislativo, pero primero, tenemos varios, sí, puntos varios. Está adentro. Está en caso con los varios. Varios. Gracias, de todas maneras, por asistir. Muchas gracias, gracias, don Horacio. No hubo unanimidad. Sí, vamos a varios. Sí, gracias, fiscal. que esté bien. Que esté bien. Que esté bien. Sí, puntos varios. Está el diputado Buqueño primero, luego estaba el diputado González, el diputado Bianchi. Tiene la palabra el diputado Buqueño. Diputado. Gracias, presidente. Estoy muy preocupado por distintos caminos de la comuna de Chimbarongo, la cual es parte también de mi distrito. Santa Isabel, La Lucana, San Juan de la Sierra, Las Ducas, Las Quesadas y Samudio de Tinguirica son sectores donde falta mantención, ya el desgaste y también el alto tráfico vehicular ha tenido un desgaste permanente y definitivamente hay hoyos, ya hay forados que hay que revisar y mantener. Así como también estoy preocupado también por el financiamiento para pavimentar caminos no enrolados en el sector de Las Palmeras, Las Acacias, Calle con Refeco, San Enrique, de San Enrique, La Rosa, el Rincón de Vereznada y el camino que conecta también San Juan de la Sierra con Santa Valentina. Mi preocupación permanente he estado con varios dirigentes conversando este tema y también información que me entrega el municipio de Chimbarongo y hay que darle prioridad. Así que le pido a esta comisión de obras públicas poder oficiar a la ministra de obras públicas pero sobre todo también al director nacional de habilidad para que vamos revisando sobre todo el tema de mantenciones que están necesarias y de manera urgente. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Hay acuerdo a la comisión de Pérez de Oficio entonces a la ministra. Gracias. Diputado Mauro González tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Estimados colegas gusto de saludarles. Miren, quiero presentarle un problema complejo grave que existe en la comuna de Mauyín en la región de Los Lagos principalmente en el sector ahínco astillero de la comuna de Mauyín. Contarle que en ese sector viven más de 100 familias y lo que está ocurriendo ahí, presidente es que el mar al subir se está llevando de a poco parte del cerro. En otras palabras se está produciendo un socavón. Esto no es de ayer ni hace un par de meses sino que ya viene prácticamente uno o dos años atrás. Y frente a eso, presidente el problema es es que sigue avanzando este socavón que ahí está les voy a mostrar las imágenes y va a perjudicar va a perjudicar tarde o temprano primero a la red de agua potable rural y también al camino rural. Por eso, presidente quiero pedir a esta comisión si podemos oficiar sobre este problema al Ministerio de Obras Públicas en este momento no sé quién tendrá la competencia no sé si Vialidad o quizá la dirección de Obras Portuarias pero se ha conversado con ellos es más de una oportunidad y de alguna manera la responsabilidad se la han desplazado de un lugar para otro de un servicio a otro y aquí lo que la gente busca es que alguien le pueda dar una solución concreta porque va a avanzar y dejo como un téngase presente en esta sesión que tarde o temprano el mar va a seguir avanzando y va a deteriorar está consumiendo destruyendo el cerro y va a perjudicar primero a la red de agua potable rural va a dejar sin agua el sector y segundo va a cortar el camino por eso, presidente quiero solicitar que podamos oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que puedan intervenir y dar una solución en el sector de Aínco Astillero en la comuna de Maullín gracias, presidente gracias, diputado Amado González ¿hay acuerdo de esta comisión de oficiar en los términos solicitados por el diputado? sí diputado don Carlos Bianchi tiene usted la palabra sí gracias, presidente yo no sé si en varios puede acoger o no la reflexión que quiero hacer pero yo quiero llamar la atención de mis estimados colegas que hace algunas semanas atrás votamos lo que tiene que ver con cabotaje y creo que esto resultó de la manera más impensada y de la peor manera y yo creo que hay que asumir responsabilidades la responsabilidad que yo pido y me exijo yo por lo menos es de señalar que cuando el gobierno anterior y este nos trajo una propuesta para que el cabotaje aplicara para todo el país aquí hubieron intervenciones y un trabajo que hizo una férrea defensa de lo inapropiado que era que el cabotaje pudiera aplicarse del 41 al sur y esa situación yo sentía que la única forma que teníamos de zanjarla era llevando a cabo un transitorio razonable porque hubo colegas que efectivamente hicieron indicaciones donde se señalaba de que se prohibía el cabotaje en el sur cosa que yo comparto mientras no tengamos las experiencias de lo que ocurriera en el norte hubo reflexiones que para mi gusto fueron las más relevantes y que tienen que ver con la seguridad nacional y aquí hay muchos diputados que hicieron ver la inconveniencia de que esto aplicara en todo el país dado que las respuestas no fueron satisfactorias por lo menos para mi por parte de la armada en cuanto a dar garantías y certezas que la supervigilancia de de todo el país en materia de cabotaje podía llevarse a cabo sabemos que así no es posible no están dadas las condiciones y hubo un colega que el diputado mulet que lo que hizo fue efectivamente tomar la indicación que yo hice por tres años y cambiar el guarimo que está en todo su más legítimo derecho en hacerlo pero esa indicación que efectivamente excedía los plazos y yo no sé allí por qué no fuimos capaces de llegar a acuerdo porque estaba toda la voluntad para hacerlo se insistió en una posición donde cada uno de nosotros tomó una decisión a través del voto por eso es que yo digo que tenemos que asumir responsabilidades de la mejor manera y yo creo que lo razonable lo serio es que por su intermedio presidente podamos hacerle llegar a la comisión de transporte del senado para que repongan una indicación y yo no tengo problema en que esto sea en 10 años 3 años 5 años lo único que me preocupa es que esta indicación este transitorio sea acogido por el senado para que vuelva a la cámara y efectivamente no se dé lo que hoy día ocurrió con el voto que cada uno de ustedes y yo llevamos a cabo hoy día el cabotaje se lleva a cabo en todo el país y eso es perjudicial creo que allí nosotros tenemos que asumir las responsabilidades de cada uno lo dije en su momento no quise hacer un juicio que pudiera aquí generar ningún conflicto porque soy muy respetuoso de las decisiones de cada uno pero yo creo que nuestra principal preocupación tiene que pasar por la materia de seguridad nacional creo que eso es relevante y lo quiero dejar presidente de la manera más graficada porque creo que esa situación dado el escenario político vecino dado la situación de precariedad que esto pueda darse en materia laboral dado el riesgo que se corre en materia laboral con un cabotaje en el sur que es tremendamente distinto al norte y que no es aconsejable aplique yo creo que lo que nos queda ahora porque ya está hecho lo que está hecho sería y quiero pedir la unanimidad o la venia de la gran mayoría de los colegas para que podamos hacerle llegar al Senado la petición que por lo menos allí se lleve a cabo una indicación un transitorio que podemos aquí consensuarlo o ellos tendrán que verlo y luego poder sancionarlo para que no quede el perjuicio que señalamos anteriormente y que hoy día lo vuelvo a hacer ver asumiendo nuestra responsabilidad gracias diputado Carlos Bianchi me gustaría escuchar no sé la opinión del señor secretario para en qué términos podríamos hacerlo él al Senado le parece diputado para que o damos la palabra pero antes para que escuchemos primero diputado sobre el tema también sobre el punto yo creo que la diferencia que tuvimos en la en la indicación bueno es clara la discutimos bastante tiempo acá entre todos cierto y cada uno tiene que asumir su responsabilidad en la decisión que se toma no vamos a hacer de nuevo la discusión la discusión del plazo no tiene mucho sentido pero yo creo que estoy en toda la disposición de poder ver de qué manera si el Senado está disponible yo espero que sí porque los senadores igual yo creo que son personas razonables y no van a estar dispuestos a aplicar esta ley de inmediato que es una locura digamos como lo defendimos acá de alguna manera todos aplicarla del 41 al sur de inmediato yo tengo plena disposición en que como comisión hagamos presente la necesidad del Senado y ponerle al Senado que había dos indicaciones una de tres años y una de diez y que el Senado de alguna manera pueda buscar un acuerdo si es que se puede pero señalar las dos indicaciones que salieron de la comisión de tal manera que la comisión tenía una voluntad clara y absoluta de que se postere que no entre de inmediato con la diferencia efectivamente la primera indicación del diputado Bianchi de tres años y la segunda que presenté yo y que apoyaron otros diputados de diez años y que se va a hacer la del diputado Bianchi como lo dije yo yo creo que lo lógico sería eso si queremos mandar un comunicado digamos una situación o una especie de cortesía hacia el Senado digamos que ellos la tengan con nosotros no sé cómo decirlo pero manifestarle esa voluntad creo que obviamente hubiera sido más inteligente de todo llegar a un acuerdo pero no hubo no se logró conversamos con el diputado Bianchi y no nos pusimos de acuerdo es la verdad para decir las cosas como son de manera que creo que por lo menos eso es lo que yo planteo y me alegro de que hoy día estemos con testes todos de que es muy perjudicial aplicar la ley de inmediato y en ese sentido creo que el gobierno se equivoca también digamos al no propiciar o comprometer al gobierno como una indicación que la puede hacer el propio gobierno también en el Senado o sea el gobierno también tiene la manija así que podríamos también copiar esta comunicación al gobierno creo que sería lo lógico digamos sin entrar a polemizar digamos respecto de del tema Gracias diputado Mule me había pedido la palabra el diputado González ¿quiere hacer una consulta? Una consulta para que haga la consulta sí diputado Alinco mi consulta es la siguiente ¿cuál fue la razón? yo no conozco los detalles ¿cuál fue la razón de que el Senado rechazó esta? fue nosotros ah no, no, no pero los tiempos los tiempos no en la sala no, no, no en la sala ah, en la sala fue ah por lo tanto de aquí se va al Senado sin ninguna indicación sin ningún tránsito ya, ya, ya la culpa no es del Senado sí, sí, sí pero presidente claro usted lo mandó a la sala como lo mandó con la indicación se pidió votación separada se votó como se votó y quedó sin ninguna posibilidad de las dos ok, gracias diputado González sí, presidente no puedo dejar de no dar mi opinión sobre este proyecto que ya no está en la Cámara pero que ustedes saben que es un proyecto que a mí me apasionó mucho y que traté de ser consecuente de principio a fin, presidente y no quiero abrir el debate ya, el proyecto ya salió de la Cámara hasta el Senado pero que a cada uno presidente tiene que hacerse responsable de cómo votó cómo actuó hasta el final en relación al transitorio efectivamente lo dije en un principio para mí era lo menos malo porque yo fui uno de los diputados que presentó la distinción definitiva entre el 41 al sur y el 41 al norte pero cuando se somete a votación que es lo menos malo y haciendo memoria yo quedé hasta el final porque dije que me iba a abstener y después quedé hasta el final y mi voto pasó a ser decisivo lógicamente dentro de lo menos malo tenía que aprobar y favorecer o intentar resguardar al sur austral independiente de los años yo no voy a juzgar el motivo cierto de la indicación del diputado Bianchi o del diputado Molet todo lo contrario creo que fue de toda buena fe hacerlo pero acá para mi presidente y creo que esto quede claro y decírselo a la opinión pública que el gran responsable de esto es el gobierno fue el gobierno que nunca estuvo de acuerdo en ese transitorio y no podemos decir lo contrario nunca porque el gobierno ni siquiera fue capaz ese día de dar una opinión sobre cuántos años aproximadamente le acomodaban recordemos por favor cuando se le pregunta al ministro Grau no fue capaz de decir sabe que es conveniente tres años o diez años o ocho años simplemente dijo que se acercaba un poco más a lo del diputado Bianchi pero el gobierno siendo colegislador podría haber de oficio incentivado un acuerdo en ese transitorio y después ese transitorio presidente defenderlo en la sala pero no lo defendieron simplemente se guardó silencio y para mi simplemente fue esa una señal que ellos nunca estuvieron de acuerdo con el transitorio e incluso más que celebraron que ese transitorio en la sala caiga y por eso yo ahora presidente estoy de acuerdo en hacer un téngase presente con mucho respeto a los senadores porque no está en nuestra competencia obligarlos absolutamente a nada pero sobre todas las cosas presidente decirle al gobierno que si realmente quiere proteger al sur austral ellos patrocinen ellos presenten una indicación en la tramitación legislativa del senado para hacer la distinción entre sur austral hacer un transitorio pero no solamente de la ley de fomento sino también presidente de la ley de navegación donde el concepto propiedad igual quedó en un perjuicio grande para el sur austral el sur austral presidente después de que se terminó la sala ese día se transformó simplemente en un verdadero contexto de luto de dolor de no entender cómo se llegó a aquello que incluso estaba la esperanza que el transitorio pase ya está bien por lo menos tenemos el transitorio pero ni siquiera el transitorio pasó cayó en la sala y llegó al senado un proyecto de cagotaje de marina mercante absolutamente perjudicial para la seguridad nacional para el empleo y para la actividad económica vinculada a la marina mercante gracias presidente gracias diputado don Mauro González diputado Fernando Borges sobre el punto gracias presidente sí yo soy respetuoso de lo que vota la sala y en ese sentido creo que hoy día en el senado lo más probable que mañana exista votación sobre esta ley de cagotaje lo que sí me gustaría que pudiéramos respetar porque nosotros muchos los que estamos aquí votamos en esa comisión y viéramos que esta comisión igual votara un transitorio para que pudiera tener una indicación si son 3 años son 8 años eso lo podríamos ver el transitorio que queremos como indicación al senado sí pero podemos hacer la sugerencia que usted dice diputado Bianchi que nosotros aquí votamos un transitorio que la votamos en la comisión que es el mismo informe de la comisión podría llegar al senado para que el senado sepa que en algún momento esta comisión votó un transitorio eso es lo que yo estoy pidiendo porque lo más probable es que como llegó la ley hoy día al senado no hay ninguna indicación sobre ese tema entonces vuelvo a insistir yo soy respetuoso de lo que se votó en sala pero lo que nosotros habíamos complementado aquí en la comisión con mucho debate con muchas intervenciones y llegamos a un acuerdo con una votación eso se podría hacer que ver en la cámara del senado para que esto quede también reflejado de que en algún momento en esta comisión esta ley esta nueva ley de cabotaje tuvo un transitorio que podría ser favorable para la gente del sur especialmente la región de los lagos Aysén y Magallanes gracias presidente gracias diputado Fernando Borque diputado Carlos Bianchi usted como fue senador nos podrá también yo primero agradezco el ánimo de los colegas porque eso es fundamental podemos hacer varias acciones o sea aquí los colegas tienen mucha razón cuando efectivamente el que tiene aquí la potestad absoluta es el ejecutivo si el ejecutivo tuviera la voluntad que no sabemos si la tiene finalmente o no puede hacer llegar esta indicación al senado reponerla y luego viene al trámite posteriormente acá en la cámara y aquí en la cámara ratificamos lo que el senado vota esa es una primera una primera acción que nosotros como comisión creo yo y por unanimidad podríamos pedir al ejecutivo y ahí vamos a ver vamos a sacarle la pizarra si está en la disposición o no de hacer un transitorio en los años que ellos vean que puedan concordar con el senado porque el senado el senado tampoco va a poner años que luego sabe que no va a tener aplicabilidad y eso fue lo que yo intenté decir en esa oportunidad esa es una primera cosa la segunda cosa es que nosotros podemos asistir a la comisión del senado podemos ir y hacer el punto y pedirle encarecidamente a los senadores y a la senadora que recojan lo que fue el espíritu de esta discusión que en esta discusión lo que no podemos aceptar es que el sur quede en las mismas condiciones que del 41 al norte entonces yo sugiero estimados colegas que nos coordinemos y en esa coordinación podamos asistir a la comisión a exponer los puntos que nosotros finalmente no logramos por las razones que sean pero que solicitamos encarecidamente primero al gobierno que reponga con una indicación que esta sea por supuesto votada sancionada en el senado para que luego sea ratificada acá en la cámara de diputados esas son las acciones que podemos hacer y la tercera es hacer llegar y la tercera es hacer llegar efectivamente el informe que semana de esta comisión ese informe hacerselo llegar a la secretaría de la comisión de transporte en el senado para que se tenga o téngase ahí el presente que efectivamente el ánimo que motivó la discusión de acá daba cuenta de que a todas luces era necesario hacer un transitorio y que el senado vea los años que sea necesario y termino con esto presidente yo no me voy a cansar de repetir lo grave que esto puede ser para la seguridad nacional y para como aquí muchos diputados lo hicieron ver para los efectos laborales que tengamos en el sur por supuesto que es necesario que hagamos los últimos esfuerzos para que esto pueda ser revertido gracias diputado Carlos Bianchi estamos hablando con secretaría dice que en algunos casos también los senadores podrían estar han venido también a argumentar los senadores han venido para acá a argumentar respecto del proyecto de manera que es fácilmente comprensible que usted puede ir en representación de la comisión si no hay si hay acuerdo lo pueden designar a él de manera que de que esté presente en la sesión que se discute el proyecto de cabotaje miércoles a las 9 y media mañana a las 9 y media le parece lo que pasa estoy pero podríamos sí diputado Mauro González su propuesta presidente yo creo que esto el senado va a tomar va a tomar su tiempo para discutirlo cierto lo que yo propongo presidente que nosotros le pidamos a la comisión una audiencia formalmente y que nosotros vayamos o algunos vayamos yo quiero ir porque me interesa el proyecto pero que se lo pidamos formalmente no es que lleguemos en un momento vayamos sino que coloquemos una fecha que ellos nos digan y nosotros vamos a exponer nuestra preocupación formalmente claro esa es mi propuesta para que lo veamos también la formalidad ¿cuál sería el acuerdo definamos bien el acuerdo entonces diputado la propuesta para cuando la propuesta que yo hago presidente es que esta comisión a través de su presidente y de la secretaría le solicite formalmente a la comisión del senado que nos puedan recibir para que vayamos a exponer nuestra preocupación sobre el proyecto de cabotaje sería bueno a indicar quienes también para que ellos sepan que diputados son los que estarían presentes no creo necesariamente digan que tenga que estar toda la comisión además muy difícilmente estemos los 13 que al menos tres diputados que la comisión sea recibida que la comisión sea recibida y nosotros vemos pero la comisión somos 13 al momento en que se discuta cabotaje si el tema es que lo pidamos que esté en la tabla al momento en que se discuta cabotaje claro y yo que dije en el día y en el día y en el día y en el día y en el momento de la tramitación de cabotaje pero que queríamos estar presentes que nos puedan escuchar en la audiencia formal la propuesta diputado Amolet si sugerencias también si sugerencias en el mismo tenor por lo menos yo lo he visto en la práctica y entiendo que está en los reglamentos que si va un diputado a las sesiones de comisión y pide la palabra la palabra se la dan y viceversa también es parte de eso entiendo que estén en los reglamentos respectivos además o sea tenemos el derecho de ir en cualquier momento y la palabra te la van a dar eso está ya para darle más fuerza al argumento sería bueno o digamos ese derecho que tiene cualquiera de nosotros es bueno mandar un oficio digamos y decir el interés de participar claro entonces que vayan los que quieran pero asegurarnos de que vayan o que vayamos y que nos dé una fecha un poco para la formalidad diría yo para manifestarle más expresamente la preocupación porque en el fondo acá se aprobó 3 o 10 los 13 hubo acuerdos en que había que postergarlo 3 hubo 8 al final la indicación de mi parte eran 8 años no 10 ¿te fijas? de manera que oficial como estamos en la misma señalarle el interés de que existe el interés de parlamentarios de la comisión de asistir a la discusión de la ley que de votaje sobre todo por el tema de la transitoriedad no sé cómo redactarlo ahí el secretario lo verá pero creo que ese sería sí, gracias diputado Molet tal vez agregar un punto lo que pasa es que el diputado Molet tiene razón efectivamente reglamentariamente es así pero no podemos quedarnos solo con la cosa reglamentaria porque tenemos que tratar de tener una buena convivencia para que ellos puedan acoger parte de lo que fue el espíritu ahora yo lo que haría es una presentación por parte de la secretaría donde se resalta y se haga ver que el espíritu que tuvo esta comisión en la cámara siempre estuvo centrado en que tiene que haber una diferenciación del cabotaje del 41 al norte al 41 al sur y que esa situación no terminó quedando zanjada en la sala de la cámara luego lo que se solicita es que se pueda escuchar a los diputados para hacer una presentación y volver a colocar el transitorio que se hace necesario para poder en el fondo dividir el cabotaje en lo que hemos señalado el 41 al norte y el 41 al sur ¿ya? Sí, me parece diputado bien que es más yo le diría al secretario entonces un breve relato de lo que ocurrió para ver en qué términos nos planteamos también en la comisión que se instale de nuevo el tema en discusión porque las corporaciones son independientes de manera que no lo podemos pautear al Senado ¿cierto? le podemos decir la discusión que hubo acá respecto solamente al problema del sur del 41 al sur y del transitorio que se rechazó y que ustedes están interesados en participar de la comisión al momento en que se discuta el proyecto sobre cabotaje ¿les parece así de esa manera? Sí, sí, ¿les parece? ¿el acuerdo? Y que en el acuerdo pueda incluirse al menos alguno integrante de esta comisión que podría estar el diputado Borch el diputado González el diputado Molet el diputado Bianchi Lo voy a pedir como los integrantes de la comisión ¿sí? ¿les parece esos términos? Para que ajeno ajeno a quien más pueda los integrantes de la comisión presidente yo me puedo traer está allá el senador Bianchi en la misma comisión por lo tanto que vayan los colegas a defender el punto y que esto se incorpore allá yo no tengo problema en eso los integrantes integrantes de la comisión para que ya perfecto ¿sí? ¿en esos términos? ¿hay acuerdo? Acordado todo el segundo Gracias diputados diputadas había solicitado la palabra también no, pero estamos ya estábamos todavía en puntos varios ¿verdad? ¿sí? diputado Ojea don Mauricio Muchas gracias presidente quiero solicitarle a esta comisión que podamos oficiar a la ministra de obras públicas perdón de una temática que yo ya planteé acá lo planteé en la sala a propósito de la discusión del presupuesto y que dice relación con un tema medioambiental que impacta al turismo en la región de la Araucanía y que dice relación con la contaminación del lago Villarrica puedo parecer reiterativo pero no me voy a cansar hasta que de una vez por todas el mundo político gobierno oposición nos centremos en las cosas que son realmente importantes sabiendo perfectamente que la Araucanía es una región tremendamente golpeada y en el turismo hay una esperanza no podemos dejar que el lago Villarrica continúe contaminado y como pasa en muchos países también incluso en Europa donde pierden el capital que tienen a propósito de las bellezas de los lagos el lago Villarrica yo creo que prácticamente no hay muchos chilenos que no lo conozcan es una belleza incalculable y no podemos darnos el lujo de que continúe contaminado teniendo los recursos para poder mejorar esta situación yo lo planteo en reiteradas oportunidades son tres grandes cosas o tres principales focos uno que se parta por construir una planta de tratamiento de aguas servidas en la comuna de Curarreüe todas las casas de aquella comuna no tienen planta de tratamiento vale decir todos los restos terminan en el río Trancura que desemboca en el lago Villarrica luego hay que fortalecer las fiscalizaciones a propósito de las descargas de las pisciculturas con un monitoreo que sea permanente y 24 horas del día porque ahí hay un aporte y es un sistema que te evita la necesidad de tener fiscalizadores que vayan cada cierto tiempo porque no hay recursos estos sistemas de monitoreo las salidas pueden ser 24 horas y monitoreados desde una oficina y además es algo económico y sin duda lo más grande importante sería construir un colector presidente entre la comuna de Pucón y Villarrica allí hay miles y miles de personas que viven y que veranean año a año y la mayoría de esas descargas terminan todas en el lago Villarrica es momento de construir un colector con las plantas elevadoras que se necesiten y llevarle una nueva planta de tratamiento a Villarrica siempre me han dicho es un proyecto que es muy caro puede ser caro pero la pregunta es ¿nos vale la pena lo que cueste para salvar un lago de esas características y más aún considerando que con el presupuesto grande que hay en la región de la Araucanía que no alcanzan a ejecutarlo yo me atrevo a decir van a llegar con suerte a un 70% de ejecución presupuestaria en Ministerio de Obras Públicas con ese 30% ese colector se puede construir y es algo que nos pasa y nos afecta año a año en la ejecución presupuestaria en todos los gobiernos esto no tiene que ver con el gobierno del presidente Boric gobierno del presidente Piñera Bachelet y hoy del presidente Boric nadie ha sido capaz de ejecutar finalmente el 100% de los recursos ¿por qué no ponemos o destinamos esto para salvar el lago Villarrica? me gustaría presidente con esto cierro que la comisión me pueda apoyar para solicitar encarecidamente que independiente de lo que cueste un proyecto para salvar el lago Villarrica este se pueda concretar de una vez por todas presidente gracias gracias diputado Mauricio Ojea frente a esta emergencia sanitaria que usted ha planteado solicito al acuerdo de la comisión para oficiar al Ministerio de Obras Públicas ¿de acuerdo? gracias unánime sí avisa la palabra en puntos varios el diputado Fernando Borquez quiero plantear tres puntos estimado presidente lo primero son dos puntos con el Ministerio de Transporte me gustaría saber si es que existe algún proyecto para otorgar subsidio terrestre desde el sector en la comuna de Calbuco desde Calbuco a Punta que es un sector que está también bien apartado ahí de la localidad del centro de Calbuco y queremos saber si es que hay algún proyecto relacionado con financiamiento para ese subsidio de transporte terrestre y también en la misma zona de Calbuco tenemos un sector que se llama la isla Huapi Aptao donde también queremos saber si es que hay alguna posibilidad de recursos y subsidio marítimo para esta isla que son cerca de 220 habitantes y que necesitan también ahí la conectividad marítima con un subsidio de transporte marítimo esos son los dos oficios para el Ministerio de Transporte me gustaría si la comisión lo autoriza para poder enviar los oficios y de ahí tengo otro punto que está relacionado con la unanimidad que se pidió para que estuviera aquí la Ministra de Obras Públicas yo quiero decir y quiero que quede en acta que mi voto era en contra de que estén los funcionarios aquí que debería estar la Ministra porque ella cita a los alcaldes de los municipios de mi provincia a que vengan al Ministerio a Santiago los alcaldes vienen los 10 alcaldes de la provincia de Chiloé le entregan malas noticias y ella por eso que yo tampoco doy la unanimidad para que quede en el acta que el diputado nos da la unanimidad porque merecemos que la Ministra también esté en esta comisión que es la Comisión de Obras Públicas Transporte y Telecomunicaciones eso presidente gracias diputado Borges hay acuerdos ante esta comisión de enviar el oficio al Ministro de Transporte en los términos solicitados por el diputado si se acuerden gracias bien entrando si 30 segundos diputado no insistirnos no son varios estamos todavía si si varios para reiterar la invitación a la Ministra si le estoy quitando la palabra a la boca entonces reiterar la invitación entonces los términos solicitados por esta comisión a la Ministra de Obras Públicas en la próxima sesión se reitera solo a la señora Ministra con su equipo por supuesto que venga la Ministra con su equipo de acuerdo gracias entrando a la orden del día señor secretario vamos a la ley jacinta invitamos por favor a la diputada Erika Olivera que nos dice que tiene algunos invitados diputada viene alguien señor secretario alguien estaba invitado por favor se encuentra presencial en representación de la Comisión Técnica de Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades el señor Miguel Moreno el señor Miguel Moreno adelante por favor director de la Unidad de Seguimiento Legislativo y el asesor Nicolás Gatica allá están aquí ellos son los que se encuentran presenciales y se encuentran conectados también dos expositores más telemáticamente expositores con quienes vamos a partir o vamos a partimos entonces con don Miguel don Miguel bienvenido a la comisión acá por favor hay un micrófono ahí debajo de ahí exactamente gracias presidente por su intermedio saludar a los diputados y diputadas integrantes de esta comisión la invitación que han hecho cursar a la Asociación Chilena de Municipalidades y excusar digamos a la presidenta de esta institución Carolina Leitado y su directorio que por motivos digamos de agenda no ha podido estar presente acá pero no ha encomendado entregar la mirada del mundo municipal respecto a esta ley denominada Jacinta señalar que me acompaña también el asesor de la unidad legislativa Nicolás Gatica quien hará digamos las precisiones que ameriten durante la intervención que yo realice para precisar los temas que sean necesarios Presidentes y diputadas y diputados integrantes de la comisión para la Asociación Chilena de Municipalidades y en especial digamos su área de transportes y telecomunicaciones es muy importante este proyecto de ley que por cierto desde la perspectiva del mundo municipal creemos que era una necesidad demandada poder digamos mejorar la legislación contractual que hiciera permisible evitar los accidentes permanentes que ocurren desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa señalar que el año 2018 hubieron 89.311 accidentes de los cuales fallecidos fueron 1.507 y 7.859 heridos que el año 2019 fue una cifra parecida y solamente bajó el año 2020 producto de la pandemia donde llegamos a un total de 64.000 accidentes y la cifra de fallecidos se mantuvo en 1.485 y lo herido en 6.430 sin embargo presidente y diputados integrantes de esta comisión ocurre que el 28 de agosto del año 2022 por circunstancias digamos absolutamente accidentales se produce la muerte de una menor de 5 meses de edad que fue embestida por un conductor de 80 años que le provocó la muerte por cierto que el impacto desde el punto de vista comunicacional y de la sensibilidad del país no fue algo menor y eso impulsó a que parlamentarios levantaran una moción que hiciera factible el hoy debatir esta ley denominada ley jacinta decirles que en el contexto de la globalidad del proceso de la ley que se pretende implementar en este país es una ley que restringe el otorgamiento de la licencia de conducir a los adultos mayores que por cierto naturalmente desde una primera mirada nos parece que es excluyente el sancionar a los adultos mayores por una edad cronológica sin observar y mirar las cualidades y condiciones que estos tienen desde la perspectiva de lo que es hoy en día un adulto mayor por legislación comparada cuando uno mira al mundo cuando uno mira a otros países que también entrega licencia de conducir observa de que la parte cronológica de edad del adulto mayor varía en el otorgamiento de licencia de conducir hay países que a los 50 años ya colocan cortapisas porque consideran que es un adulto mayor hay otros países como la unión europea que considera a los 70 75 años ya un adulto mayor o sea todo es opinable y en chile hablamos de los 65 años y cuando uno mira la cantidad de habitantes de este país cuántos son los adultos mayores y observa que estadísticamente estamos llegando a los 4 millones de adultos y queremos exigir como una medida restrictiva que estos tengan que tener ciertos certificados entregados por geriatras o por neurólogos de aptitud física psíquica y psicomotriz para poder conducir la pregunta que uno que tiene que hacerse cuánto es el personal técnico médico que existe en el país para satisfacer no los 4 millones que conducen pero si esa gran cantidad de adultos mayores que aún sigue circulando con los vehículos a lo largo y ancho del país y uno observa y mira los datos estadísticos hay 200 geriatras en el país y el 50% está radicado en la región metropolitana y no son más de mil los neurólogos que tenemos desde el punto de vista clínico entonces lo lógico es preguntarse cómo esos profesionales van a satisfacer las demandas de los miles y miles de adultos mayores que conducen y que van a tener que obtener ese certificado que en la ley Jacinta se está planteando que tienen que obtener para poder renovar o sacar su licencia de conducir entonces nuestra postura como asociación chilena municipalidades es colocar sobre la mesa una serie de temas que creemos que es interesante para perfeccionar y mejorar la ley Jacinta no digamos para contraecirla a ella sino que cómo lo mejoramos debilidades que nosotros vemos por ejemplo en el ámbito de la ley Jacinta no encuentro los lentes déjenme buscarlos porque ya no estoy leyendo ya debilidades que vemos nosotros en este proyecto de ley gracias diputado primero que estas restricciones que está planteando la ley ¿por qué solamente a los adultos mayores? la pregunta es quienes no son adultos mayores no tendrán el mismo tipo de enfermedades que desde el punto de vista de la tipología de la ley está planteando para los adultos mayores eso es una debilidad otra debilidad que encontramos que en el ámbito digamos de de lo que son los exámenes médicos y que hablan de geriatra hablan de de neurólogos ¿no sería factible mejorar al interior de los departamentos de tránsito de las municipalidades el nivel de exámenes que estos deben cada postulante debe digamos obtener en el departamento de tránsito municipal para los efectos digamos de hacer factible el que pueda obtener su licencia son consultas que y análisis que habría que hacer porque fíjense que hay un tema que no es menor esto nace esta ley por el accidente de de este ciudadano de 80 años que mató a una a una chica a un bebé de 5 meses pero él tenía 80 años ah adulto mayor pero la pregunta que uno tiene que hacerse se produjo ese hecho porque era un adulto mayor o porque tenía la enfermedad un cáncer tipo 1 de acuerdo digamos a los antecedentes que se conocen cuál fue la causante del accidente fue la edad o fue la enfermedad que tenía entonces son temas que colocamos para que se reflexione sobre sobre esta ley y ver cómo lo mejoramos lo otro que esta medida nosotros consideramos que es un poquito discriminatoria con los adultos mayores cuando se le quiere exigir primero desde el punto de vista de lo que es la finanza ellos quieren la ley plantea restringir la cantidad de años de la licencia entonces van a tener que pagar exámenes con mayor a su edad que los que no son adultos mayores para poder tener su licencia entonces va a ser un costo mayor para estas personas que también habría que ver cómo se coayudan a gente que no tiene recursos digamos en ese contexto además los municipios hoy día con sus áreas de tránsito sus departamentos de tránsito no están en condiciones los equipos médicos de poder determinar digamos el tipo de enfermedad que pueda tener quien vaya a llegar a renovar o sacar una licencia de conducir comentarios comentarios digamos que a lo mejor no tiene mucho que ver con el mundo municipal pero si tiene una incidencia legislativa a nosotros no nos parece que los médicos tengan que ser solidarios en la responsabilidad al otorgar un certificado cuando el conductor digamos con ese certificado obtiene la licencia y se produce un accidente ¿por qué planteamos aquello? porque nadie nos nadie nos indica que ese accidente es producto de la enfermedad A, B o C que tenga el que produjo el accidente entonces el médico no puede ser solidario porque puede haber sido por otra causa el tipo de accidente además en el proyecto de ley no se definen el tipo de enfermedades que deben digamos desde el punto de vista técnico deben someterse quienes sean tipificados como adultos mayores y concluimos con propuesta presidente e integrante de la comisión que estamos de acuerdo con mayor exigencia a quienes tengan una edad superior a los 65 años nos parece digamos que es razonable pero también habría que analizar cuantos que no tengan la edad de 65 años pueden tener enfermedades parecidas o peores que los adultos mayores porque no podemos olvidar que hoy día el mundo del adulto mayor es muy dinámico hay adultos mayores que son muy activos en sus gestiones operan y funcionan sin ningún tipo de problema y resulta de que aquí empezamos con esta ley a cercenar cierta discriminación hacia ellos incluso la OCDE plantea en un informe sobre la licencia de conducir está planteando que no se debe considerar los 65 años como adultos mayores sino que sobre 75 años y los exámenes no deben ser ni por geriatra ni tampoco por neurólogo sino que por médicos común y corriente también estamos planteando que hoy día es necesario que la periodicidad de los exámenes que están planteando cada tres años que tiene un costo agregado estamos de acuerdo con ello pero hay que ver también cómo se le coayuda lo hay hecho anteriormente a estas personas que quieran sacar su licencia y y lo otro que exista un mayor acceso de los médicos tratantes habilitados para dar certificadas para conducir ¿qué queremos decir con eso? una persona rechazada por un médico porque tiene más de 65 años no va a poder obtener su licencia de conducir o tiene que haber una segunda opinión técnica sobre la materia que creemos que también que es necesario analizar y ver en el proyecto de ley a la vez consideramos que el procedimiento de denegación es demasiado en la ley por lo menos al leerla es demasiado es demasiado brusco y no se condice con lo que hoy día la sociedad demanda que son oportunidades también pensamos que se debe contar con un registro único un registro único en el ámbito digamos de la entrega de estos certificados con un rol número y ¿quién lo tiene y en qué municipio sacó digamos el conductor su licencia o renovó su licencia? Y termino digamos en que sería necesario determinar la causalidad de los accidentes en el proyecto de ley y no dejarlo tan abiertamente como aparece eso presidente gracias a nombre de la asociación chilena de municipalidades de la comisión técnica de transporte y telecomunicación en esta comisión y también lo acompaña don nicolás gatica que es asesor y director de la unidad de seguimiento legislativo ¿algún antecedente más quiere aportar don nicolás? por favor el otro honor al tiempo solamente sintetizar es decir que como asociación estamos muy de acuerdo con el proyecto creemos que si hay votación general prontamente apoyar que ojalá los diputados y diputadas puedan apoyar porque creo que va bien bien encaminado la intención de legislar en esta materia el derecho comparado da cuenta que hay regulaciones distintas en los distintos países hay un informe incluso de de la biblioteca del congreso nacional que salió en febrero del 2023 que es muy completo creo que sería importante que también puedan invitar a la biblioteca estamos de acuerdo por apoyar pero hay ciertas especificaciones que creemos que en la discusión pueden ir mejorando para tener un buen proyecto de ley y aprovechando de complementar de tener cosas que también las municipalidades evidentemente necesitan musculatura institucional por ejemplo para el tema médico para que haya más rigurosidad en los exámenes para que haya más periosidad pero también tenemos que tener musculatura institucional entonces esa y financiera eso en cuanto puedo decir muchas gracias presidente gracias don Nicolás bien a nombre de la asociación ya han expuesto tanto Miguel Moreno como don Nicolás Gatica sí queríamos escuchar los expositores para después también dar la palabra también a los diputados también está a nombre de Conacet doña Luz Renata Infante que es la secretaria ejecutiva y don Hernán Riveros abogado ambos de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito señora Luz o señorita Luz tiene usted la palabra muchas gracias buenas tardes a todos y todas las honorables también a todos los presentes en esta sesión muchas gracias por la invitación por supuesto y por tomar nuestra opinión como punto importante para este proyecto de ley en particular bueno escuchando también la presentación de la asociación chilena municipalidades vamos también muy en la misma línea con respecto al proyecto y por supuesto también nos sumamos a entregar todo el apoyo que sea necesario para poder mejorar el proyecto de ley y en qué sentido mejorarlo bueno hemos encontrado algunos comentarios que me gustaría compartirles ahora en particular partiendo por los fundamentos presentados en el proyecto de ley nos llamó mucho la atención que se presentaran cifras que demuestran que los grupos más riesgosos en el tránsito son principalmente los jóvenes y adultos por lo tanto nos llama mucho la atención al igual que la asociación chilena municipalidades que se esté centrando esta medida exclusivamente en personas mayores solamente por el hecho de tener una edad superior a 65 años por otro lado también dentro de los datos que aparecen en el servicio nacional del adulto mayor vemos que el 81% de las personas son indicadas como autovalentes cuando tienen sobre 65 años y que la dependencia comienza desde los 80 años en ese sentido también nos llama la atención que se esté restringiendo al grupo de personas que tienen sobre 65 años hasta 80 siendo que hay datos que demuestran que podrían ser autovalentes visto esto con respecto al proyecto en sí mismo tenemos algunas apreciaciones como por ejemplo en el artículo primero donde se habla de la condición invalidante que pueda presentar una persona para conducir en ese sentido el concepto invalidante nos parece muy amplio específicamente es decir creemos que podría ser descrito de mejor forma en la normativa y por otro lado también tenemos que actualmente en el decreto supremo 170 de 1985 del ministerio de transportes y telecomunicaciones ya se hace referencia a este tipo de condiciones que hacen que una persona presente carencias para la conducción y por ende no se recomiende la emisión de la licencia por lo tanto también a través de la resolución 1194 de 2020 del ministerio de transportes y telecomunicaciones también se entrega un apoyo a los médicos de gabinete para poder entregar recomendaciones sobre cómo pueden evaluar a las personas que presentan distintas condiciones de salud y también cómo se puede ir restringiendo la licencia en los distintos periodos de tiempo que son recomendables es importante destacar que esa resolución se trabajó entre el ministerio de transportes y telecomunicaciones junto con el ministerio de salud por lo tanto tiene una robustez técnica relevante con respecto al artículo segundo también dentro de esta misma resolución 1194 se encuentran recomendaciones que se entregan a los médicos de gabinete con respecto a qué hacer si un postulante o una postulante a licencia de conducir padece de cáncer en alguno de sus grados en ese sentido dentro de esta resolución insisto se encuentran estas recomendaciones que pueden seguir los médicos para poder entregar licencia por un periodo más reducido o simplemente denegar la licencia junto con eso también nosotros en ese sentido sugerimos consultar al ministerio de salud sobre si el plazo que está dispuesto en la resolución corresponde o podría ser acortado dependiendo de la condición de salud de la persona que padece cáncer o bien si aplica o no la denegación de la licencia en los grados en que están puestos hoy por otro lado también sugerimos la consulta al ministerio de salud sobre cómo poder hacer obligatoria esta resolución porque hoy en día la normativa a través del decreto 170 que ya mencioné solamente lo indica como un documento de indicaciones o de apoyo hacia los médicos de gabinete por lo tanto no tiene un carácter obligatorio por otro lado con respecto al artículo tercero también nos llama la atención lo mismo que comentaron desde la asociación sobre las patologías que pueden ser revisadas por geriatras o neurólogos es importante destacar que no todas las patologías pueden ser diagnosticadas por estos médicos por estas especialidades médicas y además tampoco tienen alcance a nivel nacional como para poder cubrir las necesidades de todas las personas que postulan o renuevan una licencia de conducir por lo mismo también nos llama la atención que eso podría aumentar la dificultad para obtener licencia y también el gasto de recursos que las personas pueden hacer para obtener la licencia de conducir además en este artículo vemos que la ley nos está haciendo cargo de las enfermedades que puedan sobrevenir en el tiempo intermedio entre que una persona obtuvo la licencia y la está renovando lo cual nos parece preocupante porque si una persona cometiera un siniestro de tránsito en este periodo intermedio entre que probablemente el médico lo encontró con una condición de salud óptima pero le sobrevino una enfermedad entre medio que no se detectó nos queda la duda de qué pasaría en esos casos lo cual también lo ponemos sobre la mesa para poder tener una discusión con respecto a ese punto o mejorar el artículo según correspondiera finalmente también las sanciones declaradas desconocemos si es que están también en alguna en algún cuerpo normativo del ejercicio de la profesión es decir no sabemos si es que estas sanciones solidarias pueden también estar mezcladas o pueden estar correlacionadas con las sanciones que hoy en día pueden tener médicos al ejercer alguna de sus facultades en cuanto al artículo cuarto también tenemos una sugerencia con respecto a que MINSAL pueda ser consultado debido a el impacto que pueda tener esto en los gremios de los médicos es importante si queremos fortalecer este proyecto de ley saber cuál es la opinión de este gremio para que podamos obviamente no tener problemas después si es que en algún momento es vigente por otro lado también tenemos la duda con respecto a los tiempos verbales que permite entender de que el proyecto de ley sería retroactivo porque obviamente eso podría también tener complejidades si es que la persona tenía o no una enfermedad que es un punto que también resaltó la asociación si es que antes tuvo un siniestro de tránsito y la persona no estaba afectada de una enfermedad va a ser difícil de comprobar finalmente con respecto a las medidas cautelares también vemos que el proyecto incorpora facultades para el ejercicio de la función del ministerio público que hoy en día el ministerio público no posee por lo tanto se debe hacer una diferenciación entre estas medidas cautelares penales y las civiles las cuales están recogidas en el código de procedimientos civiles el cual también contempla un catálogo de medidas cautelares que deberíamos revisar si es que tienen alguna relación con las que el proyecto indica para finalizar también es importante destacar que tuvimos una reunión a través de ley del lobby con la familia promotora de esta ley donde señalaron distintos puntos que ellos les gustaría incorporar en esta normativa que por supuesto quedamos en proceso de revisión y que también recomendamos indicar o consultar a las distintas instituciones que estén relacionadas en primer lugar uno de los puntos que tomaron fue el determinar un plazo máximo al servicio médico legal para el retiro y entrega de los cuerpos de las personas fallecidas bien nos comentaron en la reunión que es intención de ellos poder mejorar el proyecto de ley en ese aspecto para ellos por supuesto nosotros recomendamos hacer las consultas respectivas a MINSAL para ver en qué afectaría esto en sus funciones por otro lado también recomendaron las facultades de cobro de SOAP desde las instituciones de salud que reciben el cuerpo de la persona fallecida además de terminar un plazo de investigación de la CIA establecer un fuero para la familia cercana de la víctima también las obligaciones a instituciones de salud sobre los protocolos del cobro de cuentas a la familia directa de la víctima y establecer periodos de vigencia reducidos a la licencia de conducir que es uno de los puntos que también la asociación tocó en su exposición anterior en este sentido nosotros como ministerio entonces recomendamos que se hagan las consultas correspondientes al ministerio de salud canabineros de chile ministerio del trabajo al ministerio de transportes y por lo tanto también con respecto a la duración de las licencias restringidas por las distintas edades que una persona puede tener en los casos de personas mayores también vemos abierta esa posibilidad dado que es una experiencia que internacionalmente se realiza eso es por cuanto puedo comentar en esta oportunidad gracias señorita Luz Renata Infante secretaria ejecutiva tenemos que solamente comentarle a la comisión de que estamos a pocos minutos porque tenemos que volver a la sala hay sesión paralela hasta ahora tenemos que volver a la votación en unos pocos minutos más y que vamos a dar la palabra a los parlamentarios que hayan solicitado para hacer las consultas parece el diputado Mauro Gonzalo la diputada Herria Olivera diputada Olivera tiene usted la palabra muchas gracias presidente bueno yo soy autora de este proyecto por lo tanto agradezco muchísimo la intervención de la asociación de municipalidades y también de CONACET y yo presidente partiré inmediatamente cambiando el título del proyecto y eliminando la palabra vejez porque claro como bien dijeron acá este es un proyecto que nace desde una familia y que yo sabía que íbamos a tener hartas diferencias acá en el Congreso pero aún así dije vamos a vamos a ir hacia adelante con el proyecto porque hay hartos puntos que ustedes mencionaron y que a mí también en un principio me llamaron la atención pero uno tiene que también acceder aquí a que los parlamentarios puedan hacer mejoras del proyecto y también de parte de las organizaciones que finalmente son las que están involucradas dentro de muchas áreas lo primero que le pido presidente es que se haga la solicitud del informe de la biblioteca porque creo que es importante que lo puedan tener a mano y respecto de lo que se dijo acá en el fondo que es factible mejorar el proyecto yo estoy totalmente de acuerdo con eso entonces y lo hemos dicho en otras en otras oportunidades por ningún motivo queremos discriminar a los adultos mayores para ninguna persona es un proyecto que suena discriminatorio pero no es el fin del proyecto por lo tanto la primera pregunta que les hago a ustedes es si bien nosotros entendemos hoy día que hay que poner quizás exigencias para obtener una licencia de conducir siempre con la mirada desde la prevención de accidentes fatales y que debiésemos tenerlo todas las personas que vamos a renovar nuestra licencia o que la vamos a tener por primera vez pero cuando se llega a este grupo cierto y aquí quiero ser super clara no estamos discriminando a los adultos mayores sino que por ejemplo si nosotros llegamos a la etapa de 75 80 años edad en donde también los estudios dicen que desde ahí ya empiezan a haber cambios cognitivos y empezamos a perder también capacidades cierto cuál es la edad que ustedes recomendarían entonces para poner quizás un poquito más de exigencia a medida que nos vamos acercando a una etapa que es mucho más compleja yo conozco a muchos adultos mayores que conducen vehículos se manejan muy bien son súper respetuosos pero en el fondo acá lo que queremos también es prevenir prevenir no solamente con la pérdida de capacidades que nosotros naturalmente vamos teniendo sino que también en alusión a las enfermedades y ustedes bien dijeron aquí que a lo mejor hay que hacer un listado a lo mejor de enfermedades ahora a la hora de legislar cuando uno empieza a hacer listas de enfermedades o listados de cosas también es una complicación para el legislador por lo tanto dejarlo súper en claro pero preguntarle ahí cuál es la edad que ustedes recomendarían en el fondo poner un poco más de exigencias hay cuestiones que acá la comisión tiene el desafío en el fondo de ir mejorando de tomar en consideración y yo por supuesto que siempre los proyectos pensamos que ingresan de una manera y salen totalmente distinto y por eso digo que la primera indicación que yo voy a proponer cuando este proyecto ya entre en discusión es quitar la palabra de GES y buscar a lo mejor otra palabra que vaya acorde a lo que está buscando este proyecto eso solamente presidente porque sé que estamos contra el tiempo así que no voy a decir nada más muchas gracias gracias diputada Erika Oliveira diputada Maduro González tiene usted la palabra gracias presidente agradecer a la colega Oliveira por el proyecto por la buena intención que tiene esta moción pero escuchando presidente las intervenciones que se acaban de presentar lógicamente vienen muchas inquietudes que seguramente se van a dar en la discusión misma pero efectivamente debemos intentar que este no sea un proyecto que se transforme en un proyecto discriminador en relación del punto de vista de la edad más aún cuando también escuchamos por ahí que los riesgos más grandes en la misma conducción están quizás en los mismos jóvenes ya como también los adultos mayores entonces creo que analizarlo por edad es un punto que hay que reflexionar pero para sintetizar presidente uno se hace la pregunta quizás ¿por qué no fortalecer más a las direcciones de tránsito de los municipios? yo trabajé en una municipalidad las municipalidades tienen mucho trabajo los funcionarios tienen que realizar muchas funciones y en ese contexto la dirección de tránsito son un ejemplo de ellas recordemos que las direcciones de tránsito vienen colapsadas ya hace un buen un buen rato y uno se pregunta por qué quizás el ejecutivo porque obviamente un parlamentario no lo puede hacer cuando tiene que ver con modificaciones o involucren el presupuesto ¿por qué no abrirnos a poder hacer acciones de prevención con más profesionales con mayor intervención con mayor herramienta tecnología pero a través de lo que hoy día tiene el Estado y lo que tiene hoy día el Estado son los municipios que tienen que cumplir su labor de otorgar las licencias de conducir y frente a eso efectivamente creo que hoy día podemos estar en deuda frente a la prevención o tomar las medidas necesarias frente a una persona que hoy día está detrás de y conduciendo un vehículo yo valoro mucho el proyecto pero me parece también que es importante darle una vuelta a esto y me gustaría escuchar al Ejecutivo me gustaría escuchar al Ministro de Transporte qué piensa sobre el proyecto y en relación a fortalecer las direcciones de tránsito para hacer mayores actos de prevención porque efectivamente un accidente puede ocurrir por muchas muchas causas por edad por enfermedad y eso nadie está ajeno puede ser un joven puede ser un conductor profesional y a cualquier le puede pasar un accidente y efectivamente hay accidentes que están vinculados quizás con la edad con una enfermedad y eso también tiene que ver con prevención así que presidente yo valoro el proyecto creo que hay que analizarlo con mucha determinación pero sobre todas las cosas para evitar cierta discriminación porque acá todos somos iguales y por la edad no podemos estar haciendo distinción y menos estar coartando la posibilidad en la conducción presidente gracias gracias a diputado Mauro González tenemos una serie de invitados más para empezar recién la discusión de este proyecto nos insisten nos están llamando de la sala ya en forma urgente por lo tanto yo quiero seguimos la próxima sesión les parece entonces para que también se puedan volver a conectar por favor la idea es que podamos ir recogiendo una serie de inquietudes y efectivamente también hacer participar el ejecutivo en la discusión de este proyecto muy bien se agradece a los invitados también en forma telemática y por supuesto a cada uno de los diputados y diputadas y a la secretaría y a su equipo y en nombre de Dios también se agradece la presencia pero por supuesto ahí se acudió el objeto de la sesión esta se levanta de la sesión de la sesión de la sesión